Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la cantante barranquillera Shakira se une a la Billboard Latin Music Week, un evento que gira en torno a la música latina y a la trayectoria de sus exponentes, así como el crecimiento de la industria musical hispana en el mundo y que tendrá lugar en Miami de este 2 al 6 de octubre. Según la revista Billboard, el espacio es una conferencia en la que los artistas, fanáticos, estudiantes y expertos en el área tienen acceso a un programa que les permite compartir y desarrollar desde conversatorios y talleres hasta exhibiciones y conciertos, además que brinda la oportunidad de hacer networking. Billboard Latin Music Week, la semana de la música latina, es la conferencia de música latina más influyente y de mayor trayectoria en el mundo, reuniendo a los principales artistas, ejecutivos y creativos de la industria a severa la publicación. Esta es la primera vez que Shakira participe en esta actividad y estará junto a Arcángel, Edgar Barrera, María Becerra, Eladio Carrión, Fonseca, entre otros. La artista colombiana estará presente en una exclusiva ronda de preguntas y respuestas moderada por la directora de contenido de Billboard para Latin en español, Leila Cobo. Shakira ha vendido más de 95 millones de discos a nivel mundial, lo que la convierte en una de las artistas musicales más exitosas de todos los tiempos y la artista femenina latina de mayores ventas en la historia. Es la artista femenina latina con más vistas y una de las cinco primeras artistas de todos los tiempos en YouTube, con más de 25 mil millones de vistas acumuladas. Y la artista femenina latina más escuchada en la historia de Spotify, nombrada mejor artista latina femenina de la década de los Billboard, dos veces, 2000 y este 2010. Shakira ha recibido numerosos reconocimientos, incluyendo siete premios Billboard de la música, 39 premios Billboard de la música latina, tres premios Grammy y 12 Latin Grammy, y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Destaca la revista Billboard sobre la importancia de la participación de la barranquillera en esta convocatoria. La Billboard Latin Music Week se celebra desde hace más de tres décadas y en esta oportunidad se llevará a cabo en Fan Forum de Miami Beach. Este evento también acoge los premios Billboard de la música latina, reconocimiento que será transmitido este 5 de octubre por Telemundo y que se entregará en el Westcott Center de Miami.